Bueno, y como lo estábamos comentando hace un segundo, mañana es Día del Padre y este domingo estamos inmersos en un contexto atípico de cuarentena. Así que hemos decidido y querido celebrar el Día del Padre con una historia muy impactante, muy fuerte, de perseverancia. Vamos a conocer la historia de César Morales Acaciete. Él es agente de Serenazgo de la Municipalidad de Lima, denominado El Cazador, a quien le damos la bienvenida a UCI en casa. ¿Qué tal, señor César? ¿Cómo está? Muy buenos días, programa. Muy buenos días, señores. Muchas gracias por la comunicación. Quiero preguntarle, en primer lugar, ¿por qué El Cazador? Bueno, ese operativo me lo pusieron por la labor, el trabajo que hago de seguimiento en las calles y me gané ese operativo de El Cazador. ¿Cuántos años ya trabajando como sereno? Yo tengo ya 23 años de servicio en Serenazgo de Lima. ¿Y cómo ha cambiado su trabajo a lo largo de esta pandemia? Ha sido muy difícil para muchas personas y también para las personas de alto riesgo. Muchas personas tienen miedo de salir a la calle, pero aún usted sigue ahí en la línea de batalla. Cuéntenos un poco. Bueno, el cambio ha sido un cambio brusco. Lo que antes se trabajaba en prevención del delito y los que es delincuencia. Ahora estamos batallando todo el personal de Serenazgo frente a un enemigo invisible, COVID-19. Estamos en las calles para hacer respetar los protocolos de seguridad, pidiéndole a las personas que lleven sus mascarillas y tengan el distanciamiento social. Ha sido un cambio bien fuerte para todo el personal de Serenazgo. Y en el caso de la inseguridad, ¿cómo ha cambiado por el tema del coronavirus? Usted que está ahí, in situ, en la cancha. Bueno, al principio bajó la tasa de delincuencia. Había menos robos por la misma presencia de la Policía Nacional, miembro del Ejército. Bajó, pero ahora parece que está volviendo a regresar la delincuencia y con más fuerza. Pero para eso estamos el personal de Serenazgo, para prevenir esta clase de delitos. Y seguimos trabajando. ¿Cómo va a pasar mañana, el día del padre? ¿Domingo va a estar trabajando o podrá pasarla con sus hijos? ¿Cómo es su contexto en su familia? ¿Usted tiene acceso a estar con sus hijos todos los días? Cuéntanos un poco. Sí, en las calles, en el momento de trabajar, tomo los protocolos de seguridad. Estamos haciéndolo como debe ser, para cuidarnos nosotros y cuidar a los ciudadanos. Lo mismo, al llegar a mi casa, yo me cuido también en la desinfección. Cuando llego a mi casa, el cambio de ropa, el aseo y el uso de las mascarillas, guantes. Tomo mis medidas de seguridad y con mi familia se sienten preocupados por el mismo trabajo, la labor que tengo, que estamos en primera línea con la policía y los militares. Y con mucha fe y con mucha dedicación y mucha seguridad. ¿Pero cómo lo va a pasar mañana? ¿Cómo va a celebrar el día del padre mañana? Cuéntanos un poco. Mañana a mí me toca descanso, justamente. Voy a estar con mi familia, vamos a pasarla acá en casa, con mi señor padre también, que está viviendo con nosotros. Y vamos a pasarla juntos acá y va a ser una reunión, vamos a hacer una pequeña reunión almorzando todos juntos. Ya para terminar, señor César, así como usted, personas trabajadoras que se esfuerzan bastante en su labor, también hay padres, hay médicos, hay policías que mañana van a trabajar, no van a poder celebrar el día del padre, pero están ahí cumpliendo su labor en la calle, en la cancha. ¿Qué le diría usted como ya un personaje, como el cazador? Bueno, me dirijo a todos los militares, personal policial, médicos, enfermeras, personal de limpieza, y a toda persona que está trabajando y que este domingo de repente les toca trabajar, que la pasen muy bien y que no se sientan solos, que la familia siempre nos acompaña, en la mente, en el corazón, la familia siempre está ahí con nosotros. Y quiero dirigirme en especial a todos los serenos del Perú, a los más de 26 mil serenos de todo el Perú que están en primera línea y desearles un feliz día del padre. Listo, muchas gracias y admirable es su labor, señor César. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. Seguimos con César Morales Acaciete, agente de serenazgo de la Municipalidad de Lima, denominado El Cazador.